la libertad comienza cuando te desprendes de todo aquello y todos aquellos que no te dejaban sentirte libre el desapego no es que tú no debas poseer nada es que nada te posea a ti el desapego no es falta de interés sino la capacidad de tomar distancias de las circunstancias y no comprometerse emocionalmente con ellas a veces es bueno cerrar algunas puertas no por orgullo o soberbia sino porque ya no llevan a ninguna parte el desapego significa no sentir ningún remordimiento por el pasado ni miedo por el futuro deja que la vida siga su curso sin intentar interferir en su movimiento y cambio sin intentar prolongar las cosas placenteras ni provocar la desaparición de las desagradables actuar de este modo es moverse al ritmo de la vida estar en perfecta armonía con su música cambiante para llegar a conocerte muy a menudo cuando confrontamos un problema solemos buscar más una explicación que buscar la solución la trampa es que la solución no tiene necesidad de una explicación previa del problema sino que será la solución la que conducirá al descubrimiento del modo del funcionamiento del problema soltar una situación o persona no es ignorarla sino aceptarla sin necesidad de controlarla soltar debe ser un acto de amor no de miedo desapego no es que tú no debas poseer nada sino que nada te posea a ti desapego es soltar lo viejo sin que lo nuevo haya llegado a ti nada en la tierra me pertenece aunque todo puede corresponderme temporalmente el significado profundo de la vida no es tener es ser si me preguntas si me agrada tu compañía la respuesta es sí si me preguntas si puedo vivir sin ti y ser feliz la respuesta es también sí desapega te suelta entrega deja ir fluye vive en el presente sin el peso del pasado sin las expectativas del futuro estamos de paso libera tu energía crea disfruta y confía plenamente en la vida agradece y estarás bendiciendo cada acto de tu vida al rezar el hombre habla y el cielo escucha al meditar el hombre escucha y el cielo habla bendigo tu bien que sólo lo bueno te acompañe bendigo tu inteligencia que siempre sepas lo que debas hacer bendigo tu amor para que te sientas querido siempre bendigo tu armonía para que todo el mundo se sienta a gusto a tu lado bendigo tu salud para que estés sano siempre bendigo tu abundancia para que tengas lo que necesitas bendigo tu libertad para que te desapegues de la esclavitud del ego nadie te puede dar la felicidad si no la has conquistado antes en tu interior la libertad comienza al desprenderte de todo aquello y todos aquellos que no te dejaban sentirte libre recuérdalo suelto entrego confío fluyo agradezco bendigo y amo siempre me siento feliz sabes por qué porque no espero nada de nadie si reduce las expectativas dejarás de estar condicionado por el ego y aprenderás a ser feliz vive armoniosamente la vida y recuerda antes de hablar escucha antes de escribir medita antes de criticar analízate y perdónate antes de herir siente y desapega te de esa emoción que es ilusión antes de rendir te coge tu poder en unidad coge tu poder de unidad antes de odiar amate profundamente y la felicidad estará presente siempre en tu vida cuando el interior te encuentras en armonía del exterior te liberas del conflicto mis queridos hermanos como la rama de un árbol crecemos en diferentes direcciones pero nuestra raíz es una sola así la esencia de cada uno tiene un tronco común que es la fuente o dios nada cambia en tu vida si nada cambias en tu interior los que están siempre de vuelta de todo son los que nunca han ido a ninguna parte casi todo lo que deseas de corazón está al otro lado del miedo el apego y las culpas sé tú mismo los demás puestos están ocupados cuando una parte del cuerpo es estimulada aparece el placer cuando tu alma es sentida nace el amor todo el que quiera seguir el camino en la libertad interior debí liberarse de la compulsión de poseer cosas y de apegarte a ellas nadie es dueño de tu felicidad por eso no es tu alegría tu paz y tu armonía en manos de nadie solo tú te puedes hacer feliz y compartir esa felicidad para poder recibir lo que quieres debes desapegarte de lo que ya no necesitas desapegarte de todo sin dejar rastro aunque duela sin anestesia con la mente dispuesta a todo y tu esencia aflorará con fuerza todo después de un tiempo deja de doler y deja de importar de una manera ideal desapegarnos es liberarnos o apartarnos de una persona o problema con amor mental emocional y a veces físicamente nos desembarazamos de nuestra implicación insana y a menudo dolorosa con la vida con las responsabilidades de otra persona y de los problemas que no podemos resolver el desapego se basa en las siguientes premisas primero cada persona es responsable de sí misma segundo no podemos resolver problemas que no nos corresponde solucionar tercero preocuparnos no sirve de nada cuarto adoptamos la política de no meter las manos en las responsabilidades de otras personas sino de atender las nuestras quinto si la gente se ha fabricado desastres a sí misma le permitimos enfrentar las consecuencias sexto le permitimos a la gente ser como es en realidad séptimo le damos la libertad de ser responsable y de madurar y nos damos nosotros mismos la misma libertad octavo vivimos nuestra propia vida al máximo de nuestra capacidad noveno luchamos para discernir qué es lo que podemos cambiar y qué es lo que no podemos cambiar luego dejamos de tratar de cambiar aquello que no podemos décimo hacemos lo que podemos para resolver un problema y luego dejamos de hacernos la vida de cuadritos 11 si no podemos solucionar un problema después de intentarlo seriamente aprendemos a vivir con ese problema o a pasar de él 12 tratamos de vivir felices concentrándonos heroicamente en lo que de bueno tiene la vida hoy y sintiéndonos agradecidos por ello 13 aprendemos la mágica lección de que sacarle el máximo provecho a lo que tenemos multiplica lo bueno de nuestras vidas el deseo no es apego la apetencia por sí sola no alcanza para configurar la enfermedad del apego el gusto por la droga no es lo único que define el adicto sino su incompetencia para dejarla o no tenerla bajo control abdicar resignarse y desistir son palabras que el apegado desconoce querer algo con todas las fuerzas no es malo convertirlo en imprescindible si la persona apegada nunca está preparada para la pérdida porque no concibe la vida sin su fuente de seguridad o placer lo que define el apego no es tanto el deseo sino la incapacidad de renunciar a él si hay un síndrome de abstinencia hay apego de manera más específica podría decirse que detrás de todo apego hay miedo y más atrás algún tipo de incapacidad por ejemplo si soy incapaz de hacerme cargo de mí mismo tendré temor a quedarme solo y me apegaré a las fuentes de seguridad disponibles representadas en distintas personas el apego es la muletilla preferida del miedo un calmante con peligrosas contraindicaciones 14 el hecho de que desees a tu pareja que la degustes de arriba abajo que no veas la hora de desenredarte en sus brazos que te deleites con su presencia su sonrisa o su más tierna estupidez no significa que sufras de apego el placer o si quieres la suerte de amar y ser amado es para disfrutarlo sentirlo y saborearlo si tu pareja está disponible aprovecha hasta el cansancio pero si el bienestar recibido se vuelve indispensable la urgencia por verla no te dejan paz y tu mente se desgasta pensando en ella bienvenido al mundo de los adictos afectivos la idea no es reprimir las ganas naturales que surgen del amor sino fortalecer la capacidad de soltarse cuando haya que hacerlo 15 el desapego no es indiferencia amor y apego no siempre deben ir de la mano los hemos entremezclado hasta tal punto que ya confundimos el uno con el otro equivocadamente entendemos el desapego como dureza de corazón indiferencia o insensibilidad y eso no es así el desapego no es desamor sino una manera sana de relacionarse cuyas premisas son independencia no ser posesiva y no adicción la persona no apegada emancipada es capaz de controlar sus temores al abandono no considera que deba destruir la propia identidad en nombre del amor pero tampoco promociona el egoísmo y la deshonestidad desapegarse no es salir corriendo a buscar un sustituto afectivo volverse un ser carente de toda ética o instigar la promiscuidad 16 declararse afectivamente libre es promover afecto sin opresión es distanciarse en lo perjudicial el individuo que decide romper con la adicción a su pareja entiende que desligarse psicológicamente no es fomentar la frialdad afectiva porque la relación interpersonal nos hace humanos los sujetos apegados al desapego no son libres sino esquizoides no podemos vivir sin afecto nadie puede hacerlo pero si podemos amar sin esclavizar nos una cosa es defender el lazo afectivo y otra muy distinta ahorcarse con él el desapego no es más que una elección que dice a gritos el amor es ausencia de miedo porque nos ofendemos y el otro no se angustia con nuestra ausencia porque nos desconcierta tanto que nuestra pareja no sienta celos realmente estamos preparados para una relación no dependiente alguna vez lo has intentado estás dispuesto a correr el riesgo de no dominar no poseer y aprender a perder alguna vez te has propuesto seriamente enfrentar tus miedos y emprender la aventura de amar sin apegos no como algo teórico sino de hecho si es así habrás descubierto que no existe ninguna contradicción evidente entre ser dueño o dueña de tu propia vida llamar a la persona que está a tu lado no hay incompatibilidad entre amar y amarse a uno mismo por el contrario cuando ambas formas de afecto se disocian y desequilibran aparece la enfermedad mental si la unión afectiva es saludable la conciencia personal se expande y se multiplica en el acto de amar si te gustó este audio dale click en me gusta compártelo y no olvides suscribirte también déjanos tus comentarios te habla alejandro páez te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto